Para nadie es un secreto que Arthur Beterbiev es uno de los boxeadores más temidos de la actualidad y con justa razón. Su récord habla por sí mismo teniendo un 100% de knockout con todas sus peleas ganadas por la vía rápida. Las personas se preguntan cómo podrá Dimitri Bivol sobrevivir al poderío de Arthur Beterbiev. ¿Qué va a pasar si Bivol llegase a ser alcanzado por una mano? ¿Podrá Bivol sobrellevar la presión de Arthur y logrará llevarse la victoria? Para los fieles fanáticos de Canelo y de Beterbiev, Bivol no tendrá ningún tipo de oportunidad de llevarse la victoria y de hecho se rumora que ni siquiera va a poder llegar al round número 7 y mucho menos hacer una pelea competitiva. Para estos fanáticos, la victoria de Bivol sobre Canelo no fue más que un golpe de suerte al igual que la clase magistral que le dio a Gilberto el Zurdo Ramírez y que de alguna manera Bivol es un boxeador inflado que se reaccionó y será expuesto, curiosamente, en menos de lo que canta un gallo por Arthur Beterbiev. Pero se supone que si nadie cree en él y en sus habilidades boxísticas, al menos él como conocedor propio de todos sus sacrificios, de toda su historia desde que inició en el boxeo cuando tenía solo 6 años de edad, al menos él y únicamente él podría tener la determinación y la confianza para saber de qué está hecho y de que sí puede vencer a este tipo. Para no ir muy lejos, cuando Bivol peleó contra Canelo Álvarez, el llamado rostro del boxeo, absolutamente nadie creía en él y consideraron que este era otro bulto para el mexicano, quien se suponía iba a noquear a Bivol en menos de 10 asaltos, y el combate resultó siendo otra absoluta masterclass para un boxeador tan experimentado como Canelo. De hecho, Bivol sufrió distintas humillaciones en ese combate en donde primeramente toda la arena le estuvo abuchando, mostrando un desprecio evidente hacia el ruso, seguido de eso no se le permitió entonar su digno, tampoco se le permitió banderas o logos que representaran a su país y, por último, ganó menos dinero y se tardaron para pagarle. Es decir, han ganado más dinero todos esos boxeadores que se han subido al ring a perder contra Canelo que lo que ganó Bivol por ganarle al mexicano, una completa locura. Pero a pesar de que muchos aficionados creen que Beterbiev logrará noquear a Bivol, este mismo ha dado unas declaraciones sumamente pegadas a la realidad y no cerca de las fantasías. Bivol reconoce que Beterbiev será el rival más difícil y más duro al que haya enfrentado en toda su carrera, pero considera que si usa todas sus habilidades contra él, entonces podría llevarse la victoria, algo que por supuesto suma fieles fanáticos y analistas de su estilo de combate, consideran que sí es una alta posibilidad teniendo en cuenta el perfecto estilo que posee el esgrimista del ring. Bivol específicamente dijo, Un detalle bastante interesante que podría influir mucho en el desarrollo del combate serán las dimensiones del cuadrilátero. Indudablemente en las peleas donde Arthur Beterbiev ha sido el lado A por ser el campeón, las dimensiones del ring han sido un poco más pequeñas. No en todas sus peleas por supuesto, pero entendiendo el estilo de Beterbiev y la frontalidad con la que ataca, estos ciertos detalles serán sumamente importantes para él, y más si va a enfrentar a un boxeador con tan buenos desplazamientos como los que tiene Dmitry Bivol. Aún así, el entrenador de Bivol, el señor Gennady Machanoff, detalló recientemente que solo buscarán el tamaño justo para ambos peleadores, y que no esperan sacar ningún tipo de ventaja sobre las dimensiones del ring, ya que la estrategia que ellos traerán a la mesa es una que nadie se espera, y de hecho por ahí habíamos escuchado que Bivol había dicho que tiene la confianza de no solo poder ganarle ampliamente a Beterbiev, sino incluso de llegar al punto de hasta poder noquearlo, lo que nos puede dar un indicio de que Bivol podría buscar conectar ciertas manos sólidas que puedan poner en malas condiciones a Beterbiev, quien curiosamente ya ha sido enviado a la lona limpiamente en el pasado, mientras que Bivol nunca ha besado el suelo. E incluso, de hecho, si analizamos un poco los entrenamientos de Bivol para este combate en específico, podemos encontrarnos con que también ha estado trabajando muchísimos ejercicios para ganar más fuerza y ganar más pegada. Es por eso que este combate es tan atractivo y tan impredecible, ya que indiscutiblemente son dos de los mejores boxeadores de su división y dos de los mejores boxeadores del mundo en este momento. Bivol también dijo, Creo que Beterbiev es el pegador más fuerte y con más dura pegada de mi carrera. Sé que le puedo ganar porque todos somos seres humanos y yo he sido boxeador desde que tengo uso de memoria. Tengo todos los recursos boxísticos para ganarle, pero no es solo de poder creerlo, sino de también trabajar duro. Durante la pelea tengo que trabajar sobre él, tengo que demostrar mis habilidades boxísticas, tengo que estar concentrado en mi campamento, tengo que estar concentrado en la pelea y también tengo que tener algo de suerte. Sé que también puedo noquearlo porque todo es posible. Fueron las increíbles palabras de Dmitry Bivol quien, a pesar de que un grupo de personas no creen en él, aún así el esgrimista del ring se mantiene convincente en sus habilidades y en todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera para poder llegar hasta aquí, lo cual sin duda alguna no ha sido mera casualidad. Por su parte, Arthur Beterbiev se mantiene extremadamente confiado en que este será otro combate más para él y que podría ser tan fácil como cualquiera de sus anteriores peleas. Pero la pregunta aquí es, ¿será Bivol un rival tan fácil de vencer? ¿No será complicado para Beterbiev descifrar el estilo de Bivol? ¿Qué tanta efectividad podrá tener a Arthur en sus golpes, teniendo en cuenta la movilidad y la defensa de Dmitry? Eso cada vez está más y más cerca, banda. Nos vemos allí en los comentarios como siempre.